Estoy muy contenta porque por fin tengo aquí mi primer calendario de adviento de la línea Belle y Polergenic Así que nada, vamos a abrirlo así y aunque yo ya sé lo que trae, pero bueno, siempre es ilusión Hola a todos y a todas, bienvenidos de nuevo a mi canal Bueno, hoy vengo por aquí con mi maquillaje tal como está después de haberme quitado la mascarilla Me he maquillado esta mañana, sobre las 7 de la mañana he terminado de maquillarme Y bueno, he llegado a la casa, son aproximadamente las 6 y bueno, pues como veis tengo aquí un poquito de la marca de las gomas Yo utilizo mascarilla de esta quirúrgica, desechable y tengo algún parche por aquí porque oye, son muchas horas con la mascarilla puesta Me la quito simplemente para comer y para tomarme el café y ya está Y bueno, pues así este maquillaje no está muy mal para lo que podía estar, ¿vale? No está muy mal, así que no me apetece retocarme porque voy a ir directamente a la ducha Y bueno, aquí estamos en confianza, estamos en familia y da igual No es que da igual, a mí me encantaría retocarme y salir súper maquillada Súper bien maquillada, porque súper maquillada voy Pero ya os digo, estoy muy cansada y lo que me apetece es abrir el calendario de las ventas Yo no sé por qué me he enrollado tanto con esta intro, vamos al tema Bien, este calendario yo lo he comprado, lo compré el mismo día que salió Hoy estamos a día 5 de octubre, ¿vale? Yo lo compré, no me acuerdo el día, pero fue el día que salió a la venta en online cosméticos Que fue el día que Mónica Bizuete, no creo que me veas Mónica, pero por si acaso te mando un besazo Mónica Bizuete subió el vídeo con el, pues viendo lo que había, ¿no? En el calendario de Abiendo de Bel Yo lo compré ese mismo día, lo que pasa es que como soy tan ansias y tenía tantas ganas No me espera al final del vídeo Y luego al final del vídeo ya puso un descuento del 10% con un código, con su código Y bueno, yo no me esperé y fui directamente, lo compré y luego ya vi el vídeo tranquilamente Lo compré así tan rápido porque este era el tercer año, creo que sacan el calendario de Bel No sé si anteriormente lo habían sacado Pero yo he intentado dos años comprármelo, pero imposible, o sea, agotado Cuando me he decidido a comprarlo ya, estaba agotado en todas partes Y me quedé sin él, así que me propuse de este año no quedarme sin él Y yo os digo que lo compré el primer día que salió a la venta En online cosméticos No sé si actualmente lo tendrán también en otras tiendas Maquillalia o Primor o algún sitio de eso, Druni, donde tengan la marca Pero yo os digo que yo lo he comprado en online cosméticos Y nada, lo acabo de recoger ahora mismo de MRV Y es que, pues eso Bueno, viene muy bien protegido, con papel de burbuja A ver, por aquí hay algo que pesa Bueno, aparte de las facturas, porque esto lo he comprado yo, ¿vale? No me lo han mandado ni me lo han... nada Yo hace tiempo estuve colaborando con ellos, pero llevo ya bastante tiempo que no Y las cosillas que me compro de la marca me las compro yo con mi dinero, ¿vale? Bueno, pues me han enviado... ¡Ay, qué bien! Me han enviado esta mini talla de la línea de Akai Berry ¿Es la crema de día, creo que es? Sí, la crema de día A mí esta línea me encanta Y luego me han metido un par de muestras Uno de... ¡Ah! Esta no la he probado yo Esta es de la nueva línea de Mango Es una crema para el cuerpo, un mousse Y esto es una crema de Argan También para pieles secas e irritadas Y ahora sin más Viene muy bien protegidito Y ahora viene así en un plástico Que lo voy a quitar con la tijera Como los niños con los juguetes Pues nosotras igual Nosotros igual Viene así Y vamos a empezar Yo lo voy sacando así rápido Porque, bueno, ya hay muchos vídeos de compañeras Pero es que a mí me hacía ilusión Jolín, para un año que me lo puedo comprar Pues me hacía ilusión enseñaros Lo que son las cajitas Y lo voy a enseñar así rapidito En el número uno Viene un labial Lo que intentaré hacer es un maquillaje con todos los productos Si me cabe en hueco en el planning de vídeos Os lo subiré De esta línea no tengo ninguno No los he probado No huele a nada como todo De la línea polergénica Y el número No lo pone No lo pone Oh, qué mal No lo pone Pero yo creo que lo pone detrás Bueno El labial El color es un color muy bonito Porque es un color Muy así para Que pega con cualquier look Muy Un nude rosado Ay, estoy muy nerviosa El 2 Fijaos que ya sé lo que trae Porque ya he visto un vídeo de De Mónica Colorete Air Fresh Blush En el tono 04 Pitchy Kiss Yo de estos tengo uno Que de hecho ha sido el último colorete que me he comprado Tengo el 2 Que este es más rosado Y el que ha entrado aquí Es Se diferencia muy poco la verdad Se diferencia muy poquito Pero este es un poquito más pitch Y este es un poquito más Más frío Este es el Frozen Rose Me encantan los coloretes de Lo que es polvo Es que estoy muy nerviosa No sé por qué Lo que es polvo Así de De la marca Bell Es muy bueno Para el tema de cara Para el tema de ojos Yo he probado una sombra Que no me ha gustado Creo que aquí viene una sombra Así que ya también La probaré Pero lo que he probado Las máscaras de pestañas Tampoco Me han acabado de convencer Pero Lo que es Lápiz de cejas Lo he probado También me ha gustado mucho Y todo lo que es de cara Número 3 ¿Dónde estás? Un perfilador de labios Que este va Muy bien Con el labial Que os he enseñado antes Esto viene como un puzzle Es así Un perfilador Yo os digo Que mi intención Es haceros un maquillaje Con estas cosillas Porque oye Todos estos productos Que vienen Creo que Menos los accesorios Todos los productos De maquillaje Lo podéis encontrar En tienda 4 Que no lo encuentro Seguro que es un perro Y me muerde Y tanto Y tanto Lo que os decía antes De las sombras de ojo Aquí están Las sombras de ojo Así que Genial para ponerlo a prueba Viene este trío Que es el Quine Glow El número 03 Y la verdad Es que son unos tonos Muy 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 yo Muy básicos Unos tonos marrones Muy Muy básicos 5 Tengo muchas ganas de probar La esponjita Ah Si Esta es una prebase Es la prebase El primer anti-smog Que precisamente Es el que estoy usando ahora Y es el que he utilizado Esta mañana Yo tengo aquí El grande Me encanta Es súper refrescante Así es que Nada Genial 6 Mira si no lo tenía yo Echado el ojo Antes de tiempo Este lápiz Tenía yo Muchas ganas De probarlo Porque No había probado De los de ojos También Igual que el que os he enseñado De labios Este es el de ojos El de labios Que os he enseñado antes El 03 Y este es el 06 Que es un gris Yo solamente tengo Un lápiz gris De la marca Vivo Y Para la línea de agua No me va muy bien Así que nada Tengo muchas ganas De probar este Y ya os digo Que los swatches Y tal Lo probaremos En un maquillaje Así no me enredo tanto 7 Creo que esta es la esponjita Ay que blandita Es super hiper mega blanda Y eso que no está mojada No sé lo que crecerá Pero tengo ya muchas ganas De Ya os digo De De meterle en mano Huele a A goma Yo es que lo tengo que leer todo Lo tengo que leer todo No puede ser Muy 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 blandita No sé si será igual Que la del año pasado Pero Sé que mi amiga Luchi Luchitadi Está super enamorada De esta esponja Y la pena es que no la venden O sea No sé por qué Bell no saca Esta esponja a la venta Se forraría yo creo Si es tan buena Vamos al número 8 Es que no veo No veo No veo Otro labial En este caso Es uno de la línea De la línea mate Fijaos Hoy es el primer día Bueno no sé Es el segundo día Que me maquillo los labios Para ponerle la mascarilla Porque el primer día Fue el sábado Pero no puse un ratito Un fijo mate Para ir a cenar Con mi marido Pero esta mañana Lo que he hecho Digo voy a ir poco a poco A ver que tal resulta Llevo Me puse un perfilador Concretamente el de Mercadona Este que está ya Las últimas El 07 Marsala Que ya no lo venden Porque lo tengo ya A punto de Acabarle Y encima El bálsamo Que me pongo normalmente Que le tengo aquí Que es el de Dior Que es el que estoy utilizando ahora Y la verdad es que Me ha aguantado Hasta la hora de la comida Bastante bien Se me nota un poquito Todavía Lo que es alrededor Sobre todo por arriba Del perfilador Pero no se me ha escurrido Por ahí No sé A lo que voy Viene un fresh mat En el número Aquí no lo pone Lo pondrá en la caja ¿Vale? Y nada Con ganas también De probarlo 9 Un esmalte de uñas Esta gama Tenía muchas ganas De probarla Porque había oído hablar Muy bien de ella Que son Los que imitan Al gel Que son de larga duración No son para lámparas Ni nada Yo por ejemplo La manicura que llevo yo hoy Si es de Semipermanente Pero nada Este es un rojo Muy bonito Un rojo así oscuro No es un rojo tan Vivo como el que llevo Que es un rojo clásico El que yo llevo Pero este es un rojo Ya más otoñal Muy muy bonito Creo que también Entramos uno En nuestro Vamos a por el día Estoy contenta Mira Me había Me ha alegrado el día Una base de maquillaje No es un corrector ¿Vale? Aquí parece un corrector Pero es una base de maquillaje Y yo esta base También tenía muchas ganas De probarla Porque Dicen que es muy parecida A la A la Acuageli Y tengo muchas ganas De probarla Y creo que el tono Creo que era El 2 Si no Estoy equivocada El 2 o el 3 El 2 o el 3 No lo sé Y viene así como En formato Bueno lo voy a abrir Viene en formato Corrector O sea que lo podéis utilizar De corrector Pero creo que es demasiado Ligera para eso Yo os digo que Lo probaremos Y Y ahí ya os contaré Pero yo os digo No quiero ni siquiera Estrenar los productos Hasta no grabar el vídeo O sea que hasta este fin de semana No lo voy a probar Ya probaremos Como os digo Los Los Productos en un maquillaje Que eso es lo interesante 11 Es que parece que son La caja es pequeña Pero Tiene bastante Cosillas Bueno en concreto 22 Otro perfilador De labios En este caso Es un poquito más oscuro El que ha entrado Fijaos la diferencia Este es como Más cálido Y este como Más frío Más rosa Me vienen genial Porque he estado Haciendo limpieza Mis lápices Tanto de ojos Como de labios Que Tengo en mi mente También Enseñaros Los lápices Que yo tengo Y cuáles me gustan más Cuáles me gustan menos Y He tirado ya Algunos Porque estaban ya Secos O sea No los utilizo Y bueno pues Como he hecho limpia No he grabado el decluttering Porque me puse con que A limpiar los cajones Y ya Ah pues los voy a sacar Tenía por ahí algunos Que no pigmentaba bien Y al final He tirado unos cuantos Corrector No Creo que esto era Una prebase Creo que era una prebase De sombras No Aquí pone Liquid Eye Concealer Pero Creo que dijo Mónica Que era una prebase No sé No huele nada No se para que lo huele Pero es que está Ostalmológicamente probado No sé Ya Ya lo veré Cuando grabe el maquillaje Y Os cuento un poco Ahora ya digo Algo así como Muy rápido Muy rápido Trece De cositas Con la tontería Al final Son unas cuantas cositas Un lápiz Como el que os he enseñado Antes en gris Pero en este caso En negro También son retráctiles Igual que los de labios Y genial Sobre todo para la gente Que tenéis problemas De ojos sensibles Que os suelo Lagrimear mucho Al ser de la línea Hipoalergénica Va genial Todos los productos Son de la línea Polergénica Gente así que tengáis Alergias y tal Pues Para eso va muy bien El 14 Que está aquí abajo Una máscara de pestaña Es la Amazing Last Máscara La probaremos Porque yo digo Que yo he probado Un par de ellas Y Y no me han acabado De convencer A ver No son malas máscaras De pestañas Pero que a mí es que me gustan Las pestañas Ya sabéis Tipo máximo volumen De mercadona O sea Que sean potentes No que sean malas Pero bueno Que muy bien Máscara de pestañas 15 La niña bonita A ver Hace siglos Que no juego al ring Esto tenía yo muchas ganas De probarlo Porque desde que hizo Se lo he visto A varias chicas Porque creo que Se lo vi Bueno se lo vi A Pilar A Roi en 80 Se lo vi también A Estera Gotti Meca 3 Y a quien más A Ratolina Creo que también Y a varias compañeras Que han hecho la reseña De la línea Esta La Just Free Skin De De Bell Y esta es la Prebase Y dicen que está Muy muy bien Que es para el tema Para camuflar Imperfecciones Rojeces Irritaciones Así es que Para el tema Ahora Mascarilla Aunque yo la verdad Que tengo que decir Que los primeros días Si noté que me salieron Algún granito Los primeros días De llevar la mascarilla Todo el día para trabajar Desde que empecé ya A trabajar En la oficina Y Porque antes Me la ponía poco tiempo Para salir a la calle A hacer la compra Y tal y cual Entonces no lo notaba Pero al llevarla Tantas horas puestas A mi me empezaron a salir Sobre todo por aquí Por esta zona Donde la goma Me salió un granito Pero la verdad es que Luego se me quitaron Y ahora pues normal Me sale un granito En esa época del mes Pero eso sí Mucha higiene Mucha Mucha higiene Facial Y bueno Facial corporal Y de todo Pero mucha higiene facial Estoy de gusto Con los ¿No veis? Aquí tengo un parchecito Ahí redondel No sé por qué Pero Es lo que hay Que la prueba Es que tengo muchas ganas De probarla Mucha 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 Dieciséis Al final se va a hacer El vídeo largo Yo que Digo esto Lo espabilo yo En un momento Bueno Yo voy a ir aquí Dieciocho minutos Cortaré algo Pero bueno Una gomita Estas gomitas No sé si serán De las auténticas Yo Tengo una Tengo una Me compré un pack De tres Ya solamente me queda una Me las compré Creo que fue en Sephora Y la verdad es que Son buenísimas Y esta no sé si será De la Es que no me acuerdo Cómo se llaman Las primeras que salieron Que luego ya me han salido Muchas más Pero si son de estas Aguantan un montón Creo que venía un lápiz de cejas Sí Un lápiz de cejas Lápiz de cejas Que además Es el El mío El 02 Yo creo que sí El que gasté O el 03 No me acuerdo Este sí le voy a sochear Sí Yo creo que me va a ir bien El 02 Yo he gastado ya uno Además lo he gastado hace poco Estoy juntando cosillas Para hacer un vídeo De productos terminados De maquillaje Y creo que van a salir Como tres lápices De cejas Si no cuatro Porque me he puesto Llevo unos meses A full con los lápices Porque yo quiero gastarlos Los tengo ahí Porque es lo que pasa Viendo que las cosas se caducan Se estropean y tal Y sí Pomadas tengo dos Tengo una de Lidl Y tengo otra de Essence Bueno y tengo una de Revolución Que no me gusta Porque es súper dura Pero digo voy a gastar lápices Y es lo que he estado gastando Y como viene en la mina Tan finita Y trae tan poquita cantidad Porque creo que 0,0 0,0 Muy poco Pues se gasta muy rápido Y este era el 17 ¿No? Sí 18 La misma Si es un perro me muerde Eso se dice mucho por aquí Una lima de uñas Bueno Bueno Aceptamos pulpo Una mini 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 lima de uñas Pequeñera para el bolso Bueno no está mal 19 Estas dos cosas que han salido No me molan Pueden haber puesto otra cosa Yo que sé Otro coletero por ejemplo Que me vendrían bien Viene una borlita ¿Vale? Una borlita normal y corriente De esas que tendrán con los polvos O sea Estas dos cosas No Pero lo demás Muy bien Yo lo tengo que decir Lo que me gusta Lo que no me gusta Además se nota en la cara 20 Otro esmalte de uñas En rosita Igual que la anterior Es de la misma línea De los de larga duración En un rosita Muy muy bonito 21 Ya solamente nos quedan dos 21 ¿Dónde estás? El 21 Está aquí Estos polvos Tenía muchas ganas De probarlos Viene una Una mini talla También de polvos La verdad es que esto Las ganas que tenía yo De comprarme Este calendario Es por estos productos De aquí Porque me parecen Ideales Para llevarlos En el neceser Te vayas de viaje Te lo lleves encima Todos los días Para retocarte Si te vas a trabajar O para lo que queráis Para tenerlo en el neceser Del cuarto de baño Para el maquillaje De diarios Y de prisas La verdad es que Están muy bien Estas mini tallas Y me lo quería comprar Lo que es el calendario Por esto Este es el tono 03 Natural Base Es un tono muy básico Tampoco tendrá mucho color Y es que estos polvos Tienen muy muy buena fama Así es que Ya con ganas De probarlo Y por último Y no menos importante Ah no Estoy tonta Si son 24 Ya decía yo Acabo de ver el 24 Ahí digo Y me falta un bronceador Pero también me sonaba Que venía un bronceador Sí Ay señor Qué alegría Esa es como Cuando te despiertas Por la noche Mira el despertador Y tú te crees Que a lo mejor Ya es la hora de levantarte Y dices Ay si me quedan Dos horitas más Y te duermes Tan plácidamente Por eso me ha pasado A mí con los números Una brocha Que está también genial Lo mismo que os digo Para llevarla En el En el bolso En el neceser Es súper suave Esta sí hay que lavarla Ostras Uff Esta se va a la lavadora Iba a decir A lavarla Pero la verdad Es que viene Viene muy bien Esta brocha Venga Al 23 Que nos quedan dos Uy Este pesa poco Esto que es Que es esto Tan mini 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 Esto es una Toallita Prensada ¿Vale? Esta toallita También Está pensada Para Yo creo Para hacerte un neceser De De tenerle en el bolso Para un apuro Que fija Este va a ser Para Para el neceser Que tengo De refuerzo En el trabajo Para la SEO Yo que sé Si alguna vez Te tienes que retirar El maquillaje O cualquier cosa O para cualquier otra cosa Este tipo de De toallitas Que la humedeces Con agua Y se hacen Grandes Y te puede Limpiar Así es que Pues nada Una toallita De esta Que bueno También esto Mira Esto lo ponemos Con la lima de uñas Y con la esponjilla Esta Pero así que sí Vamos a por el último Este ya sé yo Cuál va a ser Porque es el que falta Y sí Pues el peso es Que es el bronceador Es el mini Mini bronceador Me encanta este bronceador Yo tengo el tono 01 Y aquí viene El tono 02 Me encanta Súper fino Se difumina Genial Y me viene Ideal Esta mini talla Genial Es que es una cucada Es que son una cucada O sea A ver A mí estas cosas Me gustan mucho Parecen una tontería Pero Ay yo que sé Que me gustan mucho Por eso me compré El calendario En fin Ya tendríamos Todo el Calendario Y si por detrás Vienen todas las cositas Que traen Viene así Que es lo primero Que os tenía que haber enseñado La verdad Pero bueno Viene La Si viene cada Cada cosa A ver Lo del tema Lo del ojo Del Que no sabemos Si era una prebase O era una O un Corrector A ver Aquí pone Liquid Eye Concealer En el tono 02 Si Corrector de ojos Iluminador Y polergénico Pues genial Además el tono Es mi tono Es el que yo utilizo Es el que yo utilizo En Belle De los De los Cover Eye and Skin Concealer Es el que Yo uso Y la base De maquillaje Es el tono Que esto si me interesaba Nude Moist Este también es el 02 Bueno No sé si me irá un poquito blanca O no Ya lo probaremos Ya os digo Lo probaremos en un maquillaje Y así os lo enseño Todo En fin Que espero que os haya gustado Este vídeo así un poquito Improvesado Así con mi cara Toda cuartea y parchea Pero es lo que hay Es la realidad De la vida misma En fin Que os mando Un besazo enorme Y nos vemos En el próximo vídeo Este vídeo Lo estáis viendo hoy Hoy no Hoy es lunes Pero lo vais a ver El viernes En fin Un besazo Y Nos vemos En otro vídeo